Sirva la vuelta pa' todo, total, paga a Urbano Nonino Y para que siga bailando nomás Con Urbano Nonino y su conjunto Y para que le pegue un sapo kai, mi amigo pirata Truco Donino y yo no el truco cajito Zapa kiai novachi gente Zapa kiai novachi gente Zapa kiai novachi gente Zapa kiai novachi gente Tuve solito en la estancia Salía galopía un bagual Y como salió liberal ya me fui hasta la almacena Con mi escuela puntiaguda entré en puntita de pie Para no rayarle el piso El bolichero contento Mientras me servía un vino me dijo ¿Cómo anda un nonino? Aquí le sumé su cuenta Y por si usted no se acuerda Más abajo está el saldito que quedó de la otra vuelta Yo le dije bien seguro como tal me llamo Urbano Es para ese bolichero que usted se le fue la mano Y por ese mismo motivo Hasta hoy me está esperando